Dice en desarrollo en Noticias Caracol. 822, hablamos con Néstor Novoa, el hombre que fue víctima este miércoles de un exceso de autoridad por parte de dos policías cuando vendía dulces en el centro de Bogotá. En un acto de nobleza pidió que estos uniformados no sean sancionados. Este es el momento en el que le realizaron todos los exámenes médicos para que don Néstor pueda recibir sus gafas nuevas. Fecha de nacimiento. Se baña sus manos, entrega sus datos clínicos y empieza el examen. 24 horas antes, la historia de don Néstor era totalmente diferente. Había sido víctima de exceso de fuerza por varios uniformados de la policía en el centro de Bogotá. A pesar de las lesiones en su rostro y en un gesto de inmensa nobleza, dice que no quiere que sancionen a los policías que lo golpearon. Un regañito y ya, pero que penalmente no. Yo no voy a poner ninguna denuncia penal porque yo sé que ellos van a quedar sin su trabajo. Dulces, galletas, chocolates, es lo que don Néstor vende habitualmente en las calles de Bogotá para sobrevivir. Cuenta que aunque vive con su mamá de 98 años, no es un mantenido y se rebusca la comida diariamente. Precisamente me tocó salir a la calle a trabajar porque he sentido la necesidad de la comida y de muchos implementos. Considera que la fuerza pública merece respeto y envió este mensaje. Que no usara la agresión contra ningún ser, pequeño, grande, lo que sea. Todos los seres necesitamos y merecemos respeto. Las valoraciones médicas que se le hicieron salieron bien y cuenta con humor qué medicamentos le recetaron para los golpes. Simplemente la hematomita y me dieron unas pastillitas para que me tomara acetaminofén, como siempre. Y entonces me dieron acetaminofén para esas heridas. Ya han sido varias las ayudas que le han llegado a don Néstor, desde mercados hasta unas gafas que tanta falta le hacían. Gracias por ver el video.